Confirmada la jubilación mínima en julio. De acuerdo a la ley de movilidad vigente, los jubilados percibirán un aumento. Recientemente, la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, informó de cuánto será el haber mínimo de jubilación destinado para julio de 2024, después de confirmar un aumento en los ingresos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. Además, anunció que se entregará el bono de 70.000 que mensualmente se cobra con los haberes en ANSES. De esa manera, los jubilados recibirán un dinero extra el mes próximo, siguiendo la nueva ley de movilidad que está en vigencia. A través de ella, se definió anteriormente que las jubilaciones recibirán aumentos mensuales en base al índice de precios al consumidor y pese, dependiendo de las cifras de inflación de cada periodo. Por ese motivo, en julio las jubilaciones aumentarán un 4,2%. El gobierno anunció que los jubilados y las jubiladas de ANSES pasarán de cobrar 206.931, a recibir un básico de 215.622 pesos en julio de 2024, debido al incremento de la inflación. Para aquellos que cobren prestaciones no contributivas, como en el caso de la pensión universal para el adulto mayor, cobrarán de nuevo el 80% del haber mínimo, lo que significa que también tendrán el aumento por inflación. Al igual que vienen haciéndolo desde mediados del 2024, quienes estén dentro del sistema de previsión recibirán un bono de refuerzo de 70.000 pesos, con el fin de incrementar sus ingresos y capacidad de consumo. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.